¿Qué es la misión corporativa? La misión corporativa es la declaración de intenciones de lo que la organización hace, es decir, cuál es su cometido, pero en términos de necesidad que satisface del público y no del producto o servicio que ofrece. En este sentido, la redacción de la misión debe ser inspiradora, pues la declaración de intenciones debe ser a la vez una declaración orientada a la acción de sus miembros y sus metas en términos estratégicos. La misión de IKEA, por ejemplo, no es hacer mobiliario de calidad, portable y a buen precio, aunque realmente este sea su plan de negocio. En este caso, su misión, o la misión de IKEA, es mejorar la vida cotidiana como una declaración de principios que englobará a posteriori su plan de negocios, permitiendo a la vez un abanico de productos y servicios, e incluso valores latentes o emergentes que puedan aparecer a futuro con la dinámica empresarial. Esto permite que la declaración de intenciones orientada a la acción y en términos estratégicos se mantenga en el tiempo, aunque la organización cambie su plan de negocios, pues su valor nuclear radica en ofrecer productos y servicios que mejoren la vida de las personas. Aunque el día a día, el día de mañana, puede que estos no sean mobiliarios, sino material de oficina o también se incluya la fabricación de vehículos dentro de su plan de negocios. En este orden de ideas, la misión debe ser integradora y el epicentro de la filosofía de la organización. Otro ejemplo interesante es Tesla, una empresa que inicia sus operaciones en 2003, cuyo objetivo inicial era la fabricación de vehículos propulsados por energías renovables. Aunque en los últimos años también producen baterías domésticas para las casas, para el almacenamiento de energía y paneles solares para producir energía limpia y escalable, su misión actual es acelerar la transición del mundo hacia la energía sostenible. Así, la misión, además de ser un statement amplio de su sector, debe fijar las bases del pensamiento organizacional. Lo definirá también, por ejemplo, sus líneas de negocios futuras y su investigación, su innovación, su creatividad, etc. La misión debe estar redactada como una declaración de principio, orientada a la acción. Ser inspiradora y lo suficientemente amplia como para permitir el nacimiento de otras líneas de negocio. Suele redactarse entonces la misión iniciando con un verbo en infinitivo, ar, er, ir, pues su función es ser transitiva a la acción. Gracias. Gracias.